Hola chicos, bienvenidos al segundo capítulo de la serie esta del mapa de Perú Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Tenemos aquí esta carga que va arrinconada Vale, con una distancia de 126 kilómetros Y bueno, pues vamos a ver A ver que tal se nos da el viaje Vamos a dar las luces Y bueno, pues vamos allá Llevamos un motor potentillo Vale, ya lo habíamos visto en el anterior capítulo Y bueno, pues me habéis dicho que por ahí un Mercedes sería una buena opción Pues bueno, sí, no me disgusta Para la compra del camión, hablamos, ¿eh? Porque ahora, sabéis, estamos haciendo trabajos rápidos Porque no tenemos para comprar un camión Bueno, carretera de tierra Si vemos que se hace cortito el vídeo Pues bueno, haremos dos etapas, como os había dicho Bueno, como viene la policía por ahí a toda leche, ¿no? Y bueno, pues nada Deciros que, bueno Más o menos he terminado el proyecto que tenía ¿Vale? Me quedan un par de cosillas Cuando esté hecho ya os lo diré Al final he cambiado la manera de hacerlo Pero, bueno Creo que ha quedado bien Así que, bueno Ya os lo enseñaré en un vídeo cortito que haré Para que lo veáis Y nada, pues bueno Lo del fin de semana pasado Pues ya sabéis que no Que no estuve Y bueno, pues este Sí que haremos Bueno, el viernes seguramente que os lo subiré Oh, entramos a nieve Ah, vaya Pues igual se nos complica aquí el tema Pensé que era un viajecito Oh Madre mía Hay que frenar Bueno Se complica el asunto, ¿eh? Chicos Vamos a parar Porque no me lo esperaba O sea, parar Vamos a ir más despacio Vamos a ir adentro a la cabina Para verlo Bueno, pues pega bastante Bastante bien, ¿eh? Bueno, lo que os estaba diciendo El viernes seguramente Os haré un vídeo cortito Diciéndoos la Para hacer la ruta de los clásicos Que la haremos el domingo, ¿vale? Porque el sábado Pues tampoco voy a estar Voy a hacer otro viaje Así que Eso Pues el domingo A las 19.30 Ya os daré los detalles Y vamos a hacer la ruta Con los clásicos Bueno, aquel Tiene prisa Nos está adelantando ¿Cómo es esto? Bueno, bueno ¿Cómo va ahí el colega, no? ¿Nosotros iremos muy despacio? No, no Yo creo que vamos bien Porque si Vamos mucho más deprisa Vamos a fastidiar la carga Bueno, estamos a 80 kilómetros Parece ser que estamos subiendo Bueno, aquí arrinconada Bueno, pues buena zona de nieve, ¿no? Tenemos aquí Bueno, nosotros vamos a ir Tranquilos, ¿vale? Y bueno, pues nada Buah, madre mía Estamos subiendo aquí A no sé a dónde Bueno Bueno, mandaros un saludo A todos los que estáis Siguiendo las series Y mandáis Hacéis comentarios, ¿vale? A ver, procuro Responderos a todos Pero bueno Sinceramente estos días Ando un poquito liado ¿Vale? Por eso Un poquito lo de los vídeos Y demás Me vais a perdonar A ver si puedo volver A coger el ritmo Otra vez Que lo había cogido Y se me ha vuelto a parar Un poquito ¿Vale? Bueno, son cosas que tengo que Que hacer Y... Pero bueno A ver, seguiré subiéndolos Lo que pasa Que eso Que no me da tiempo A grabarlos De hecho Lo estoy grabando Esto A la... A ver Que miro el reloj Son las 2 y 5 de la tarde Hora de España Para Grabarlo y subirlo Luego que tengáis vídeo Para hoy Y para mañana No tengo ningún vídeo Así que voy a ver Si me da tiempo A grabar por lo menos Luego un capítulo De American Track ¿Vale? Para no dejar las series Ahí a medias Tenemos aquí Un camión averiado Mal sitio Para pararse No, es un autobús No, no Sí, sí Es un autobús Parecía que era Está visto que aquí Todo vale Mirad que lago más bonito Aquí en la montaña Y como veis Aquí la gente Está acostumbrada A correr Porque Mirad Aquí tenemos Los camiones Que nos están Adelantando Todos ellos Bueno Ahora se corta Porque viene La curva Yo sigo manteniendo La velocidad No le he molestado Para nada Tendido eléctrico Tendido eléctrico De los antiguos Ahora ya Estas torretas De madera Normalmente ya no existen ¿Vale? Ya son todo Torres de acero Mucho más largas Para la alta tensión Aquí tenemos Otra avería En plena curva Están esperando Al autobús Pues quizás Es que están No sé Mirad que bien Las físicas De De la amortiguación De las ruedas Está bastante bien ¿Cómo ha sonado ahí? Y bueno Pues yo creo que sí Que vamos a hacer Otro capítulo ¿Vale? Porque O sea Otro viajecito Porque esto está A ver Ha sido muy cortito Van a ser Ocho minutos Nueve Así que Bueno Pues nada Estamos ya En rinconada Pueblito Aquí En la montaña Esto patina Chicos ¿Cómo patina esto? Vamos a tener que meter El diferencial Pues sí Parece ser que sí Que tenemos que meter El diferencial ¿Cómo patina esto? Y a ver Por dónde Tenemos aquí La entrada A posped Buah Menos mal Que dentro De la fábrica No hay 540 caballos Y ya visteis Cómo patinaba ¿Eh? Bueno Pues nada Vamos a aparcar Abarcamiento sencillito Y bueno Pues ahí le tenemos Ponemos las ruedas Soltamos el remolque Le damos aquí Continuamos Y pues nada Nos vamos al mercado De trabajo A ver Que tenemos Estamos en donde Ah vale Oriental A rinconada A ver Que más tenemos Lo suyo sería salir De rinconada Toco Toco Estamos aquí Vamos a ver Salimos de rinconada A Ananea Ananea Son muy poquitos ¿Eh? Bueno Es igual Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Por ahí Es que tenemos Los mismos Ese es muy largo Aquí ya hemos estado Creo Venga Vamos a hacer Este Venga Total Venga Bueno Estamos aquí En oriental Y llevamos ¿Qué? Una cuba Vale Una escanea Le damos Nos metemos Dentro Tiene buen sonido Y nada Pues vamos a A ver Por donde Tiene la salida Esto de Triet Es ¿No? Y nada Vamos a A ver Si salimos ¿Viene alguien? Si Viene por ahí Otro camión Coche Yo creo que nos deja salir Vamos a ver Que tal carretera Tenemos Vale Esto parece Más limpio De nieve ¿No? Igual Es una carretera Tranquilita Vamos a ver ¿Qué tal es? ¿Veis? Aquí ahora nos marca A 30 Me gusta este tipo De cargas A veces Estas Estas Bañeras Vale Están muy bien Lo que pasa Que bueno Pues hay que tener cuidado Porque Suelen Se suele Hacer la tijera Mucho más fácil Sobre todo Si tiramos De retarde Y cosas de estas ¿Vale? Porque son Más cortitas Con lluvia Y demás Pues bueno Si son un poquito Más complicadas De llevar Pero bueno Son las 6 de la tarde Y esperemos Que no se nos haga Muy de noche ¿Vale? A ver Pone 30 Pero Como veréis La carretera Es bastante Lisa No tiene curvas Ni nada Como para ir a 30 No sé el sentido Bueno Ahí viene otro Camión de frente Vamos a ver Si aquí viene La caravana Vamos a darle Lo vamos a adelantar Hay policía Y parecía De los de Italia ¿No? Bueno Pues bien Vamos Una rutita Bastante Va a ser bastante Curiosita Epa ¿Veis? No se puede mirar Hacia otro lado Estaba mirando El móvil Tenemos limitado El camión Y bueno Pues vamos Haciendo dinerito A ver si Nos da Para comprar Un camión Me habéis dicho Que Mercedes Bueno Pues no sé Vamos a ver A ver lo que compramos Yo os digo Que no me disgusta Ahora eso sí Compraremos El clásico No el O sea El Mercedes El Actros No vamos a comprar El New Actros ¿Vale? Porque quiero hacerlo Con camiones Si puede ser De los más Más antiguos Del juego ¿Vale? Y así de paso Pues bueno Pues para la ruta Que vamos a hacer De De eso De Si me sale el nombre Os lo digo La ruta Que vamos a hacer El domingo Con los camiones Antiguos Entre comillas ¿Vale? Con los clásicos Que sería Pues El Iveco El Stralis El Mercedes Astros El Renault Premium Y el Magnum El Volvo Classic El DAD El antiguo No el 105 Volvo Classic Ya os lo he dicho Bueno Aquí este Se salió Yo creo que por aquí Ya hemos pasado El otro día Lo que pasa Es que claro Hasta que no tengamos Un camión propio No podemos Viajar por el mapa Como nos dé la gana ¿Vale? Con lo que No podemos Seguir Vamos a decir Una rutina O sea Una rutina Una línea ¿Vale? Para intentar Descubrir Todo el mapa Ya ves Tiene Carteras Muy interesantes Yo creo ¿Eh? Por lo que he visto Así un poquito Por encima Pero claro Hasta que no hagamos Un poquito De economía No vamos a poder Viajar Nos tenemos Que limitar A los A los viajes Que nos vayan Dando Y poco a poco Ir aumentando Las ganancias Y todo Porque ya veis Lo que estamos Ganando Nos están pagando 2000 Esto nos va a dar 4000 ¿Vale? O sea que Bueno Cantidades Bastante pequeñas Y este Salió aquí De una manera Un tanto Loca Vale Entramos en Carretera de obras No me acuerdo No me acuerdo Si lo puse Aquí Vamos a poner Un poquito La cámara De la rueda Bueno Tengo que ponerla Porque si no No veo Por donde Vamos a pasar Y nos podríamos Haber chocado Con este Tenéis aquí La cámara Cinematográfica ¿Vale? Por aquí Es difícil Conducir Con esta cámara Pero bueno Os la voy a poner Un poquito ¿Veis? Porque No controlas Y te vas Hacia Hacia donde no debes Claro No me giraba Patinaba Bueno No Ha pasado nada Bueno Pues estamos ya A 160 kilómetros Del destino Y eso Me da rabia Porque por aquí Ya hemos estado Entonces Pues bueno La idea es Ver un poquito Todo Todo el mapa Así que Aunque nos quedemos Sin dinero ¿Vale? Vamos a comprar El camión Más básico Que haya Y después Pues ya le iremos Aumentando Pues las cosas Que haya que aumentar ¡Vale! 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 Ananea ¿Y vamos a dónde? A... Rinconada, vale Ah, bueno, pues tenemos que subir la nieve Entonces, ¿no? Claro, sí A ver qué tal se nos da la nieve con este... Con este camión Claro, porque hemos salido de aquí Bueno, sabiendo que se puede ir un poquito deprisa, pues... Nada, vamos a intentar... Porque si no, nos van a adelantar todos Lo que es curioso es como... Empieza la nieve así, ¿no? De... ¡Pum! De repente Antes lo hicimos un poquito desde fuera Vamos a hacerlo desde dentro En cuanto entremos a la nieve Así que allá vamos Empieza la nieve Vamos a frenar un poquito Vale, ahí Vale, esto bota... Esto bota... Bota bastante, ¿eh? Mirad, 90 kilómetros Con estos botes En la realidad Acabas con el culo He hecho una mierda No sé si oís No sé si con el micro Se oye un poco el for feedback Vale Pienso que lo tengo muy bajito ¿Vale? Porque no me gusta Que con estos golpes al final El que sufra el volante ¿Vale? Lo suelo tener siempre Todo muy, muy, muy Muy hacia abajo Hombre, un poquito Que de la sensación A ver El volante vibra un pelín Pero bueno Tampoco que pegue Unos golpes Unos golpes fuertes, fuertes, ¿eh? Bueno Aquí la gente va a toda leche Y eso que ahora vamos Un poquito más deprisa que antes Claro, está aquí el del reparto Esperemos Que no nos patine mucho A la hora de llegar, ¿eh? Bueno, pues nada Pues ya estamos a 49 kilómetros Igual Igual A ver Nos van a dar 112 Y Lo que sí que igual hago es Fuera de De grabar Igual hago un viajecito A ver si me dan Un poquito más de dinero Para poder tener Para Los gastos, ¿no? Y empezar ya El siguiente capítulo Con nuestro propio camión Bueno Bueno, miraré a ver Los precios de los camiones ¿Vale? A ver hasta dónde nos da Que si no Luego vendemos ese camión Y compramos otro ¿Eh? Tampoco Tampoco pasa nada A ver qué modelo de camión Nos deja comprar Tampoco pasa nada Ahí cuando cogemos El propio centro Que hay más nieve Mirad cómo Cómo rebota Vamos a ver Vamos a ver Ah Pero Bueno, bueno, bueno Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Madre mía El Lamborghini De la policía A ver No sé Italiana ¿Qué hace la policía italiana En Perú? Desde luego Y mirad cómo se nos ha metido ¿Eh? Va, esto de la I A veces Ya sabéis que Vamos Bueno Esta vez Yo creo que Llegamos mejor que Antes Epa Habéis visto Como Nos ha patinado Bueno Entregamos las dos Cargas en el mismo sitio Y con esto Pues nada Chicos Nos despedimos Hasta el siguiente Capítulo Que ya os digo Vamos a ver ¿Qué camión hay? Si puedo comprar uno Lo más básico que haya ¿Vale? Para poder hacer viajes Un poquito más largos Y poder desplazarnos Por el mapa Para así poder seguir Ir descubriendo Que no sea siempre Epa A ver Estoy Estos Lo que os decía Estos camiones tan cortos Al final Son hasta incluso Algo más complicados De manejar Vale Aquí estamos Desenganchamos Aquí tenemos Vale Nos dan aquí Que nos van a dar Vamos a darle este Aplicamos A ver Opciones De sonido Ahí porque Madre mía Que correo tenemos Transportes especiales Juliaca Parasina Esto tiene que estar Muy bien Con algún especial De estos Vale Pues nada Vamos a ver No No quiero realizar Ningún trabajo Claro Eso es lo que nos pasa Vamos a ver Comprar un camión Vamos a ver Tenemos Renault Este Visitar Concesionario Vamos a ver Si 108.000 Tenemos 112 Nos va Vamos a ver Renault Vamos a ver Que no Comprar camiones A ver que más Hemos descubierto Mercedes Tenemos aquí Uno descubierto Visitar concesionario Si El más básico 112 Este Niyuastros También 112 Ah perdón No Estaba mirando 112 Este nada No nos da Ni de coña Salir Si Perdonar Porque estaba mirando Donde no era Man A ver Visitar concesionario Si 99.000 Bueno Podríamos comprar Este vale 109 Pero bueno No A ver Este no me disgusta 109.000 Y Renault Vamos a ver 108 Vale Pues yo creo que va a ser Del man Bueno Pues nada Nos vemos Dentro de un ratillo Adiós